Venus está en Capricornio todavía y digamos que tienen que cuidarse de traiciones o de fracasos económicos en cualquier dirección o fraudes o depresiones desconocidas que los pueden llevar a un desequilibrio mayor. Yo me hago una pregunta siendo Capricornio, pero se los hago a ustedes. ¿Han intentado ser el artista de su propio destino? Porque Venus rige el arte y Capricornio lo rige Saturno que es el destino. ¿Son ustedes los artistas de su propio destino o dejan que otras personas se los construyan? ¿Son el poeta de sus atardeceres o han oído la música de las esferas que hay dentro de ustedes? Para eso es que sirve tener a Venus en Capricornio, de modo que vigilen la integridad de sus relaciones emocionales, pero principalmente con ustedes mismos.